Y ahora sí estamos en vivo, bienvenidos al primer programa de Jugosos de este 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, güey, ¿le di terminar stream después de dar la bienvenida? Yo nada más estoy feliz de que pida confirmación para terminarlo porque casi la cago. ¡Y feo! ¡Y feo! Yo no me asalté el mouse, no soy yo. Bienvenidos a Jugosos Live donde nada puede malir sal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches! Acabo de anotar... Buenas noches, buenas noches. Y entre triste y rizueño acabo de anotar, muchachos, que dice que es noches de Switch. ¡Qué pedo! No, ma... ¡Jugosos! No, fuera... me sacó de onda y me moví de día o qué carajos. Yo les juro que pensé que me había puesto noches de iOS porque es jueves. Lo que pasa es que durante los últimos dos jueves hemos estado cambiando. Yo creo que se me fue en automático. Que por cierto, ya le subí al micrófono. Si está muy alto, díganme. Ayer me dijeron que mi micrófono no se escuchaba muy bien. Entonces le subí un poquito a los decibeles. Yo te escucho bien. Ok. Chingas. Yo siempre tenía... Eh, nadie se culpa. Yo siempre tenía esa duda. Todo el mundo me dice que yo escucho bien todos a pesar de que no escuchan bien. No sé si es mi computadora, si es mi configuración. O sea, mis audífonos. Pero siempre me dicen... Siempre me dicen... Güey, es que no podemos confiar en ti porque si cuando tú dices que escucha bien nadie escucha bien. Y yo digo, bueno... Bueno, lo que pasa es que yo... Bueno. Tema aparte, pero yo pongo mi audio a menos 18 DBUFs. No sé qué ver con eso. Entonces es una medida estándar para que no brinque mucho en el video, que siempre esté el de estable en la misma. Pero bueno, entre más micrófonos y luego ayer discusiones y hoy se va a poner a gritar la gente. Entonces no quiero quedarme atrás. Por eso lo subí un poquito más al... Excelente. Ay, qué pinche noche. Bueno, pues como nada puede mal ir sal. En el video que teníamos planeado no lo vamos a jugar el día de hoy. Bienvenidos a las noches del Club de Tobi. De 2021. A las noches del Club de Tobi. Pero... Mira, lo bonito... Bueno, no lo bonito, pero lo que va a pasar es que hoy en lugar de jugar lo que teníamos planeado, nos vamos a sacar el rifle. Vamos a sacar el rifle, exactamente. Hoy no vamos a hacer ningún riot. Vamos a jugar con otras personas de la manera más... Civilizada, por favor. Civilizada posible. Por favor. Siguiendo todas las de la ley. Pero sí, si se meten con nosotros vamos a tener que dispararles un poquito más, Toño. Recordarles que Jugosos... Pongo que el clan se llame los chicos del barrio. Chicos del barrio. Parece bien. Sí. Les recordamos que Jugosos este mes está jugando cooperativos. Jugosos el Altercru está jugando cooperativos, dos personas por stream, el mismo juego. Y para noches de iOS y noches de Switch. Íbamos a hacer lo mismo, pero se nos olvidó bajar el juego, se nos olvidó terminar el tutorial. Entonces no pudimos empezar el cooperativo del juego que teníamos planeado. Mientras vamos a jugar este el día de hoy. Y mañana no se les olvide que noches de Switch, porque es viernes, tenemos el némesis de Toño. Tenemos Overcooked 2, donde las mentales... Es decir, les advierto, no podemos prometer que sea PG-13. No. Yo voy a jugar al Altercru y más de una mentada de madre se fue. Y no quiero que tenga problemas y que me digan, es que mi niño lo estaba viendo y por qué dicen que... No, no, no. Mañana no va a ser. O sea, no, no. Si son menores de edad, tengan advertidos de que vamos a ver muchas mentadas de mentales. Entonces, aguas. Pero pasenlo porque va a estar con madre, porque gritos y sombrerazos y se quema. Yo siempre lo que hago cuando empiezo a dar el extintor y lo pongo cerca de mí, porque sé que algo se me va a quemar. O el arroz, o la carne, o la batidora empieza a dar vueltas. No, es un desmadre. Van a ver Overcooked 2. Pero hoy tenemos PUBG. Hoy tenemos PUBG. Hoy tenemos PUBG. Así es. Por hasta sales del destino caemos en PUBG. Un saludo al resto del crew original. Que no se conectaron. Tienen cosas que hacer, pero las niñas van a estar de regreso. Esperamos que la siguiente semana. Esperemos que sí. Es tu... Yo estoy listo. Vamos a esto. Tú armaste la party porque yo tengo al Priamo ferrudo. ¿Tú tienes a todos? No, no tengo a ti, Toño. Estoy como... Es que yo no tengo ni a Priamo ni a ti. Luis debe tenernos a todos. Ah, mira. Ya vi aquí Ed el Jugoso. ¿Ya te vi? Y ya vi a Priamo también. Ed el Jugoso. ¿Qué es eso? Pues está bien. Estoy jugoso. Venle con sus chingaditas. Oye, Luis. Una pregunta. ¿Tienes por ahí cerca tu impresora? ¿La chiquita? Tengo a la chiquita aquí cruzando enfrente. No, espérate, espérate. Ese es autogol. Sí. Ese es autogol. Sí, cierto. Dale. Está en el escritorio de... Enfrente del estudio, sí. ¿Quieres que lo traiga? Bueno. No, no es necesario. Solamente te va llegando una comanda. Lo único que digo para mañana. La madre. Déjame ver por allá. Espérame. Mientras... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Jugoso, Ed y... Y Priamo dice que... Que nada. No me llegó nada, güey. Ahí está mi pantalla. Ya le di, de verdad. Ahí estoy. Reinvíteme. Ah, mira. Aquí a Priamo ya estoy. Ahí está mi party, güey. Ah, chica. Sigue mi party. Ok. Dice aquí. Priamo ya te vi. Ahí estoy yo. Nueva orden para la mesa de jugosos. Un Overcooked 2. Y 16 mentadas de madre. Yo nada más digo, para mañana. Ya empiezan a caer las comandas. Oye, me alcanzé a peinar, güey. Así de cabrón estuvo esto. Dije, barato, hay que hacer un speedrun para ver si juegan en línea. Ay, no, ni madre. Señores, ¿están listos? Yo estoy listo. Vámonos, pues. Arránquense los pelos, aunque sea. Este ya empezó a arrancarse los pelos, mira. Me puse a buscar juegos para iOS. Y de los multijugadores ya no hay muchos. Creo que ya hemos jugado todos los que existen. Ya le dimos la vuelta a todos. Y me preocupa un poquito porque, ¿qué vamos a jugar el resto del año? ¿Vamos a jugar a la lotería? Este juego no sirve para control, ¿verdad? Qué pendejo estoy. Sí. Espera, ¿qué pendejo estoy o sí que no funciona en control? Lol. ¿Por qué hay gente encuerada? No sé, pero ya se están... ¡Cállate con el celular, mijo! Es un Xiaomi, güey. ¿Neta lo quieres? Mejor deme uno tú, güey. No mames. No traigo cambio, joven. Ay, a la vuelta, a la vuelta. Si yo fuera rotero y conociera lo que conozco de iPhone, no robaría iPhones. No, definitivamente no. Como los que robaron el Apple Store. Ah, sí. Me acuerdo de eso. Que a la mera hora así de... No, pues Apple desactivó todo y terminaron hasta en la basura. Ustedes dicen cuándo salimos, ¿eh? ¿Quién es el líder del grupo? Pues dice que follow, güey, empleamos. Yo lo vi, follow. Empeamos, como tú quieras. No ha salido nadie, somos los 100. No, 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 pero... Sí, podrás esta madre. Sí, que puede... Bueno, te canta por la abuela, abuela, güey. Vuela, abuela. No te hace falta equipaje. No te hace falta equipaje. No, no, no. No canten eso porque... Yo me acuerdo de que es que la canción de Vuela, abuela hace alusión a los marihuanos. Y los marihuanos en México es el karma de la sociedad que estamos pagando. Pero la marihuana no puede volar, ¿o sí? Rafa. A mí no. Alfa, presiona el botón de salto, güey. Cuando quieras, ¿eh? Digo, no andamos de turno. Sí, seguro. Nos quiere llevar a cipolita este güey. No, no, no. Ya ves. ¿Qué onda vamos a querer, Rafa? ¿Por qué? Que no sea junto al agua. Nunca, nunca hay nada bueno junto al agua. Excepto los carritos, pero ese era Fortnite. Entonces aquí no nos podemos subir al carrito. Vamos a estrellar. ¿Quién viene atrás mío? ¿Quién viene atrás mío? Ah, yo vengo en frente. No, ¿cómo yo? Es Toño, Toño viene atrás mío. Ok, ya lo veo, Toño. Ah, es el segundo. Bueno, que todos estén en el mismo uniforme, güey. ¿Qué es? Y no traes zapatos, o sea que... ¿Quién se le ocurre venir a una guerra y sin zapatos? Es que luego se me ensucian si piso caca, güey. Para limpiarlos, imagínate. Sí, güey. Aparte, no hay que irse a la casa, ¿no? Mira, la verdad ya me pasó. Ahorita como la vez se está reconociendo patio, hace donde no quiero que haga. Y dije, ay, pise aguadito, ¿qué será? Y... Y... No creo, güey. Aquí también pasa, pero ¿por qué no recogen? De mala manera. No, acá ya le puse su área para que no más se cierra ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? No, me pinche Lalo, me espantaste. ¿Qué, güey? Sí, güey, me espantaste. Así tiene la conciencia, cabrón. Sí, güey. Ya te iba a poner un plomazo. No te quedó el Free Fire, entonces... Ah, 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 ah. Tenemos... Ah, me ataca, me ataca. ¿Dónde estás? Me ataca. Ahí en el piso, el chango ese. ¿Qué es esto? ¿Free Fire? ¿Qué te hagas? Háganle tibak al pobre diablo. Ven para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aguas, aguas. Tenemos otro enemigo. Uy. Puta madre, no puedo salir. Lo mate con... Ahí viene otro, atentos, ahí vienen otros. Ah, vente, vente. Te voy a matar. ¿Dónde? Toma. Órale, préndase. Préndase. Aquí tienen otro 12 de Toño y Rafa. ¿Cómo abro la caja esta? Uy, le pegué en la cola. Le salió como... Creo que te tienes que quedar ahí. ¡Ora, ora, ora, ora! Oye, ¿me ayudan? Ya, listo. Tengo aquí un encuerado que voy a... A reencuerar. Ay, voy a sin lugar a los balos. ¿Qué pasó, chango, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gato? Suelte ahí, es mío. Bienvenido a Catepec. A la cajita la abres acercándote a la cajita y te sale un icono de cajita y picas el icono de cajita y se abre la cajita. ¿A quién me pegó? Sí, ya, ya, ya. Ok, ya estamos. En esta salud, ¿alguien sabe dónde me recupero salud? ¿El sector salud? No, ese no está muy jodido. Está más cubido que yo, güey. Ah, chinga. Por acá nos dice... Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando? ¿Qué está pasando en aquel coche? Oh, sí, lo, sí, lo, sí, lo, sí. It's getting closer. Está a cuatro kilómetros de... ¡Leroy! Me encanta que les das un tiro o se tiran al piso, güey. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Alguien le dispara aquí a Priamo? ¿Dónde está? Ya me dispara ahí. Priamo Ferro, ok. Oye, por acá nos dice... Por acá nos dice Joel Morales, inviten. Yo creo que sí, a la siguiente partida lo jalamos, ¿cómo no? Alex Aguilar, un saludote, Alexis. Qué bueno que andas por acá. Nos pregunta por Pau. Pues, ¿quién sabe? ¿Qué onda, Alexis? Preguntamos lo mismo. Sí, de verdad. Y pecas. Oigan, y la pecas. Digo, y Perry. Y Perry. Deja tuya, la pusetea en este... Finnes y Ferb. Creo que no fue buena idea. Va a crecer muy bien. Mientras no hable como farmacéutico, todo está bien, güey. Dufensmith es su favorito hasta ahorita. Mientras no haga... Tú que eres el que reconoce aquí, búscanos un coche, güey. Vamos a pata. Es lo que he estado buscando, pero los que he visto están... Oigan, ahí enfrente. Enfrente ya creo que hay un carro en el cobertizo. Si esto es como en Carmel, entonces ahí vamos a encontrar uno. A ver, oye, están corriendo a paleo equivocado, güey. No es por nada. Si bien en su mapa hay una línea amarilla que creo que solamente tenemos que ir. Pero vamos a seguir el camino para ver si encontramos el... Auto en el cobertizo. Oye, Toño, ¿allá también se escucha de que dejan abierto la casa? La casa no, pero en algunas provincias sí te dejan abierto el coche, sobre todo en las zonas rurales, donde es muy posible que te agarre un oso. Eso lo escuché y lo leí y no lo creí. Pero si tú lo dices es porque es cierto. A los otros ni siquiera les gusta meterse a carros, güey. ¿No? A mí me tocó, no aquí en Toronto, pero en Quebec. Hay uno, hay uno, hay uno. ¿Dónde estás? No lo veo. No te veo. Ya había. Ya la derribaron. Ahí está, está vivo. Mátelo. Te va, te va aquí. Yo no entiendo este mapa, güey. Tiene muchos comandos. Hay que abrir los balazos. Restringiendo zonas. Señores, corran, corran por sus patéticas vidas. Pero, pues, ¿para dónde? Si en carros se ponen. Checa tu mapa. En tu mapa tienes. Ah, mira, aquí hay un encuerado, mira. Esta camioneta no sirve, pandita sea. ¿Dónde está Lalo? No, en la gasolina no hay nada. Arrastrate, perra, arrastrate. Ay, güey. A ver. Oigan, hay un carro enfrente de ustedes. ¿Lo están viendo? Hijo de. No. Ahí voy, ahí voy, Lalo. Ahí voy. Voy por el puente. Voy por el lado del... Por el carril de venida. Al Burfrey. No, talla. Te comento por esto. Vi una noticia que decía que una pareja en su casa se echó una siestecita. Y que cuando despertaron, con por eso de la hora de la cena, 5 o 6 de la tarde, que se encontraron un homeless en su casa. Estos güeyes dejaron abierto... ¿Eh? ¿Quién está de la moto? ¿Qué pedo? ¿Puedo derribar una encuerada aquí? ¿Ya es que todos andan encuerados en este pinche juego, güey? El tripido se metió a su casa, Toño. Así de mala manera. Y despidió comida. Y le dieron comida. Bueno. Dijeron, es que yo, ¿por qué voy a cerrar mi puerta? Ellos son los que no tienen que meterse. Y yo, güey, estás viendo la situación. Sí, sí, sí. ¿En parte? ¿Por qué no se van a meter en una casa, güey? En parte, sí. Este, ellos son los que no tienen que meterse, pero también... No chingues. Exacto. No, 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 no. Aquí igual, dejas abierta la casa y te dejan encargo. ¿Y este güey que pasó en la moto? ¿Quién fue en la moto? Ese pinche Rafa. Ya decía yo. ¡Ay, güey! ¡Me estás dando, me estás dando! ¡Muérete, hijo de la fregada! ¿Pero dónde está? ¿Crees un carro para todos? Pues estoy buscando algo para todos. Por eso agarré la moto para buscarlo más rápido. Perdón, yo estaba aquí disparándole a un pobre chango que quiso ponerse a las vivas conmigo. Ok, algo me queda delante de mí. Esta bala es un enema, güey. Tú sabes. ¿Quieres ir para adelante o para atrás? Chavo, estoy en el puente. No me las aviso. Voy, voy, voy. Yo ya me cargué a un baboso. A ver, voy al puente. ¿No hay un carro por ahí? Y lo que estoy viendo aquí hay tres, pero no en buen estado. Entonces no, avancemos. Perdón, es que aquí hay que estar matando en el equipo suyo. No es cierto, yo me eché uno también. Güey, yo he echado a cinco. A cinco, los cinco se iban contra mí, güey. Está bien, qué agradable. Nos estás cargando. Te dicen, hoy no eres el manco, hoy eres la muleta. De hecho, ni siquiera sé dónde está mi salud en esta madre. Estoy un buen tiro de morirme. Es PUBG, no tiene salud. ¿Ah, no? Mira, igual que Colombia. ¿Qué pensé que ibas a decir? Entonces, ¿vas por el puente? ¿Vas literal caminando por el puente? Sí, estoy aquí en medio del puente. Ok, ahí voy casi llegando al puente. Ahí voy por ustedes. Ahí viene la moto. ¿Qué es la moto? ¿Qué es la moto tan agradable? Ya encontré camioneta. ¿Estás de aquel lado? Voy a cien metros de ti. No te atravieses nada más. Espérate. Atravieses. Sube, vámonos. Vámonos por ellos. Yo protejo aquí. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Ya los vi. No me vayas a atropellar. Ya me subo a la banqueta. Estoy en la banqueta, no me atropelles. ¡Sube, Ray! Vámonos por Lalo. Ed, ¿dónde estás? Estás caminando hacia la zona segura, vale. Mira tu mapa. Sigan de frente y luego también a la derecha en la desviación. Ok, sigo derecho. Ahí es donde dice el número 3. ¡No, para la otra derecha, pendejo! ¡La otra derecha! ¡Ey, neta! Bueno. Rafa, esta no es una bicicleta, ¿eh? No puedes hacer lo que quieras. No puedes subirte por todos lados. Si fuera bicicleta, ya le hubiera quitado el asiento, güey. Hola, ¿verdad? ¿Dónde dejaste la moto, por cierto? Hola, del alter. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Nosotros ocupamos dos asientos porque no acabemos, güey. Ahora sí, vamos. Aguanta, ya estoy arriba. Vámonos. Vámonos. Arráncate, güey. Ok, ok, ok. En la zona azul está bien. Yo creo que ya eliminamos la mitad de los jugadores, entonces vamos bien. ¿Eliminaste? Eliminamos, dije, güey. Luego me echan la culpa a mí de que hay genocida y así. El sociópata. La psicóloga me dijo que no, güey. No, no es cierto, nunca vi un psicólogo. Natsuki, un saludo. Ella dijo que inclusive los psicólogos van a psicólogos. Sí, imagínate, con traumas. Escuchar la gente debe ser un gran problema, güey. Pues una cosa es escuchar, otra cosa es ponerles atención. Eso tienes razón. Ajá. ¿Y cuándo empezó eso? Y van dibujando, están jugando gato con ellos mismos. No quiero decir quién, pero conozco a un psicólogo que hace eso. Y ahora que le hicimos su plataforma virtual para atender a la gente. Dijo, oye, ¿se puede así como que me pongas las pupilas aunque tengas cerrado los ojos? Y así como que... ¡Rafa, eso era una piedra! De hecho, no, es un montículo de paja, si lo ves. Ah, bueno. Es una paja, pero no de las deliciosas, ¿no? No de las sin respeto. Sin respeto. Aguas, aguas, aguas. ¿Dónde estamos yendo? Creo que ya. Oye, el autodelicioso es que está hecho con llantas Oreo y de gancito y así, güey. Cada quien, yo no juzgo, eh. Cada quien, cada quien. Sí, güey, tienes llantitas de galleta Oreo, güey, y carrocería de gancito, es el autodelicioso. Yo de eso no conozco. Ajá, ajá, ajá. Aviso, la zona roja empezada. Yo no veo nadie para... ¿De qué chiste tiene tener un carro? Un montón de municiones y no aparecen los malitos. Exacto. O sea. Oye, Rafa, ¿cómo está de gasolina? Porque si no, ya hay otra, ¿eh? ¿Eh? No nos puedes dejar tirados otra vez. ¿Otra gasolina? Y se ve más limpia que esta. No, pues no sé, yo por eso pregunto. Eso parece una moto. Uy. Adiós. Eh, espérense. ¿Se bajó, se bajó? ¿Qué se bajó? Let me in. Let me in. ¿Qué pedo? No sé qué pasó, no lo debía. ¡Van a atropellar! Ahora, hijos de gana. ¿Qué vienes, güey? ¿Una moto? Sí. Sí, se bajó por la moto. Bueno, acompáñanos, güey. Ah, tuturuturut. Ay, pero no puedo disparar a la gente. Estamos a quedar. Mira, ahí va uno, ahí va uno. La gasolina de esta madre. ¡Atropellalo! ¡Atropellalo! ¡Eso! Buena, güey. Sí, ahí, sí, ahí, Luis. Remátalo, remátalo. Desde a dos, ¿no? Esa madre es un buggy. A ver, doño. Voy. Ya se bajó, Lalo. Conducir. Ahora. Se llama para conducir, ¿eh? Digo, avisa una vez. Mucho más, Max, güey. Ay, güey, ya chocé. Vente, les dije. Tú, 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 tú vas, Rafa. Yo traigo la pistola de fuera. ¿Va a jugar al conductor resignado o qué, güey? No, hombre. Por eso la traigo de fuera. ¡Vaya madre! ¿Vieron eso? No, yo no. Yo voy muy detrás. Tengo como cola de perro, güey, hasta atrás. Ah, mira, puedo hacer trucos en la moto, güey. Mira, cheque, cheque, cheque. Ahí queda, queda. ¡Ay, no lo vi, no lo vi por andar viendo! Se me cayó la moto. Lalo, ¿dónde estás? ¡No te muevas, Rafa! Me lo estoy... ¿Lalo, estás cerca? No me estoy moviendo. No, es esto. Lo que está moviendo. Ya, 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 ya. Voy a ayudarles. Ahí voy. Perdón, güey, perdón. ¡Sigue vivo, sigue vivo! ¡Atropéllalo, atropéllalo! Acuérdate, salen más baratos muertos. Oye, desapareció, creo que se desconectó, güey. Oh, güey, un momento. Uy, uy, acabo de encontrar algo interesante. ¿Un perro? No, un tanque. Pero no sirve, ¿sí? Desactivado, sí. Son props. Desactivado. Sí, ya. Me había emocionado. Tengo bocina, güey. Pop off. Voy atrás de ustedes, de niños. Yo siempre he sido malo para manejar esos pinches juegos. Excepto en Halo, pero en Halo esas madres rebotaban, entonces... Otro pedo ya. Por eso no tomé la licencia, güey. Auxilio. Me caí de mala manera. ¿Me caí de tu chingadera? Sí, me caí de mala manera. ¿Dónde están? Es que los botones no ayudan, güey. ¿Dónde dice la gasolina de esta madre, güey? No, trae gasolina. Es PUBG. Uy. Casi, casi como jugar Fortnite. Ándale. ¡Toma, ancha, Rafa! Eso sí era piedra. Dime que no era piedra, güey. Dime que no era piedra. Sí, sí, era piedra. Era riñón, güey. Era riñón. ¿Qué onda, Luis? Arráncate. No puedo. Ya. Mira, ¿quieres un carrito para ti solito, Toño? No, la neta no, gracias. Yo aquí vengo mucho. Agua, 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 ok. Voy por el puente mejor. Sí, no. ¿Cómo? Dice que se me ahoga el motor. ¿Qué pedo? Hay un puente, güey, hay un puente. Sí, ya me di cuenta. Muy tarde, pero me di cuenta. Ah, ¿te quieres subir? Me da madre este de dos. Ah, vienes manejando. Nos esperamos, qué pedo. Vamos aquí atrás. Ya tengo turbo, aguántala, güey. Pues a ver, turbo, a ver, dale. Vámonos. Ahí viene. Según es el turbo, va a decirme la velocidad que a pinche motillo culera, güey. Ah, se atoró, se atoró. Se atoró la embrague esa madre. Es mejor que Mario Kart. Es mejor el embrague que la bragueta. Pues no veo a nadie, güey. Rolling in the highway. Ya vi una señalización roja ya. Sí, ya la vi. ¿Vamos para allá? Vamos. Vamos, entonces. Muerte segura, venga. ¿Para dónde? Ahí está la pistola. No, güey. Ah, perdí sangre por chocar. Qué mamá. Sí, yo me volteé. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, que tenemos seguro, güey. Los perdí, los perdí. Sigue, ahí hay un humo rojo en la montaña, güey. Sigue al vendehumo. Ya vi el vendehumo. Voy a poner etiqueta Free Fire para que la gente se confunda cuando entre al stream, güey. Ah, caray. A ver. Alguien está disparando atrás de nosotros. Supongo que hay una batalla. ¿Ya vieron? Ah, sí. Me caí. Sí, se acabó la batalla. ¿Hay un güey ahí? ¿Hay un güey ahí? Sorpresa, chango. Ay, güey. ¿Listo? Ese quién es? Ándale. Poinc. No tengo balas. No tengo balas. Allá, atrás, atrás, señor. Allá, allá, allá. ¿Cómo ayuda acá? Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy, ahí, ahí. Lalo, puta, güey. Lo hijo de perra. Mira, veas en donde está el humo, tú. Lalo. Permíteme. Adetrás viene alguien. Ahí, ahí, ahí. Ahí viene alguien. Lo veo, lo veo, lo veo. Ya lo vi, ya lo vi. Bueno, que están re idiotas y no saben disparar, güey. Me están disparando. ¿Dónde se quedó? Puerto. Ah. A ver, este tenía medicamentos, muchas gracias. ¿Te están disparando? No, no, a mí no. A ver, ¿dónde? ¿Por qué no los veo? Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde están? Lo veo, ahí está el fondo. Es que atrás de la caja hay alguien más. Sobres, chango, seis eliminaciones. Tengo racha. Hay otro allá por la Casa Roja, atentos en el camino. Súbete. Reload. Ya lo vi. Vamos a darle. Ah, ¿será por eso que no disparo? ¿Que no tienes balas? Sí, no tenía balas. Ese es mío, ratos. Siempre ando viendo a ver que me robo de estos güeyes, entonces siempre voy cargadito. Veinticinco balas, ok, vamos a recargar esta. Ah, alguien me dispara por la espalda. Aguas, ahí en la colina. Pican, pican los mosquitos. Pican con grandísimo lombia. Ya está tirado. ¿De cuál tirado? Está muerto. Vamos a ver qué traía este changuito. Uh, venga para acá. Lo que no produjo es pino en esta madre, ya. Chingadro, ¿cómo uso mi ítem de salud? Cafa, tú que no lo sabes. ¿Cómo utilizo la salud de aquí? Levanta la copa, dice salud. Ah, pú. Ya me estoy currando. Alta curración. Alguien me robó la moto. Alguien me robó la moto. Lo trae acá el Rafa, güey. Ya decía, güey. ¿Qué traía, güey? Nada bueno. Pero, ¿alguien se puede subir a la moto, güey? Sí, lo se ve, de dos personas. Voy por la camioneta. Interesante. Yo voy a la otra moquita. Voy a pata. Fíjate qué raro. No nos tumban, güey. ¿Será que estamos muy rotos o de plano están muy mancos? ¿Y la cajita qué contenía, güey? Nada más veo que tiene. ¡Ay, Curly! Tiene como de bañacitos, no sé. No la puedo abrir. Ah, tiene una mochila, nivel 2. A ver. Y te cuido. Vámonos. Esto, me he recargado. Vámonos, yo he recargado. Para que usen la salud muchos a un lado de las balas, hay una flechita hacia arriba. ¿Pero no tiene una bala? ¿Pero no tiene una bala de salud? ¿Le saqué el pack? Ahí está ya. Vámonos, yo tuyo, yo tuyo. Pues vámonos. En lo que manejan a zona segura, voy a ir al Twitch, a como darle etiqueta, que diga Free Fire. Y cuando entre y diga, ¡ay, ese no es Free Fire! Voy a decir, pues, ¿para qué entras, güey? Nada, no es cierto. Nada, no es cierto. Eso no se hace, güey. Eso no se hace y menos con gente que juega Free Fire. Debe tener problemas, güey. ¿Qué es esto? Espérate, 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 espérate. ¡Toño! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde están? Se bajó el Rafa, yo creo, güey. Ahí está dispándole algo. Hay un chango de aquel lado de la izquierda. Ya lo vi. No lo veo, no lo veo. ¡Ah, su madre, güey! Bien cruzado. Bien cruzado el chango, güey. ¡Ura, ura, ura! Perdón, perdón. No tiene nada bueno, güey. Qué buena puntería, eh. Ya, ya me subí, güey. Espérate. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ura, ya, ya, ya! ¡Ura, ya, ya! ¡Ura, ya, ya! ¡Dos! Se quedaron parados. Este güey lleva racha ya. Ya se bajó el Rafa otra vez. Ya le creí. No te acomodas de... No te acomodas de piloto, ¿verdad, güey? Ya pisé a alguien. No, la cosa es que si me quedo arriba y Luis se mueve, Otoño se mueve, no puedo disparar. Sí te puedes salir ahí por la ventanilla. Sí. Sí, 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 pero está más difícil apuntarle a alguien. Ah, sí, definitivamente. Sí, 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 nada más, güey. Vamos bastante bien. Este, despegate del micro que luego no se te entiende. Está, está, la tiene que... Que vamos bastante bien. Oye, Lalo, ¿te estás quedando sin sangre? Ya sé, güey, pues me corté. Una vez que ando descalzo. Me tomo unos painkillers. Como en la vida real. ¿Y luego para dónde? No sé, ya anda bien pacheco aquí encima del buji, güey. A mí se me hace que ya no hay gente viva. No. Y ya se está haciendo más chica la burbuja. Solamente veo gente muerta. No, ¿verdad, Rafa? ¿No ves a nadie? No. Me vende. Mira, ahí viene el avión. Detrás de nosotros, Luis. Ajá. Me vende. Estamos a un lado del círculo del... Ya lo vi. ...del terror, güey, entonces, atentos a eso. Que según yo ya tengo buena salud. No es lo que se ve en la cámara, ¿no? Pero en el juego, sí. No, dice... Métete al círculo, Luis. Un avioncito. Síguenlo, avión, síguenlo. Ahí viene bajando uno, ahí viene bajando uno. Hay que cazarlo cuando caiga. Ah, no, parece que es materiales. Ah, me salí, me salí. Me chalí, me chalí. Aguántala, Truño, aguántala. ¿Me regresa? No, ahí quédate, ahí quédate. Perdón, güey, me caí. Voy a andar viendo. Pues ya estamos, ¿no? ¿Qué falta? Pues falta... Dice que quedan cinco vivos. A ver, somos cuatro, entonces hay uno. Bien. Va a estar más difícil ahora que no va a ser. Y que al final es como Battle Royale y cada quien se entiende. Ya no existe el equipo aquí. No puede nadie, güey. Está muy grande el mapa. Así que en dos minutos se restituye. Dijendo en dos minutos, ok. Supongo que ahorita lo va a matar el mapa o lo vamos a matar nosotros. Estamos en el... Creo que hay que meternos para... Hacia el mapa. Podemos esperar aquí a que alguien venga por la caja, güey. ¿Sabes cómo son de avaros? Puede ser. Sí, pero ya se está... Ya se está terminando el... Se está haciendo más chico el círculo. Sí. Hay que ir despacito aquí, doño. Ah, porque se está frunciando el círculo, pues. Despacito. Estamos exactamente en medio del círculo, entonces... ¿Cómo se entra aquí, güey? Creo que nomás podemos entrar al mapa. Ah, no, mira, viene la entrada. Hay una entrada acá a la derecha, güey. ¿A la derecha? Un hueco ahí entra. Ah, ya, 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 ya. ¿Ves algo, Rafa? Viene, 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 viene. Pero, como que no me quiero meter, porque no es el mero centro del círculo. ¿Ahí? Sí, güey, sí es. ¿Sí? Ya estamos en el mero centro, donde está la E en el mapa, ahí es. Eh, sí, sí, sí. Ahora nomás hay que estar a trucha para ver dónde está el batillo que falta. ¿A campear o qué? ¿A ustedes les falta salud de tú, Rafa y Luis? Sí, ya vi. No. Ah, sí. Sí, cómo no, güey, ahí está. Ya vi, ya vi. Bueno, me voy a salir, Toño. Si veo algo, gritaré como nena y tú lo aplastas, güey. Vamos a campear. ¿Ves algo, Rafa? No, a nadie. Ojo, que yo tengo casco verde. No me disparen a mí. Disparen a los que están encuerados. No veo nada. Está muy callado esto. Ve hacia el centro del círculo, Luis. Ve hacia el centro del círculo. Voy. Yo estoy en el campo de tiro. No me vayan a dar a mí, ¿eh? No soy un objetivo yo. Oh, oh. Rafa, se acabó. ¿Se acabó qué? La gasolina. La chingada que no tenía gasolina esta madre. Le dije. Ya la encontré, la encontré. Junta a la casita azul. Va corriendo por el lado izquierdo. Es donde está el agüehuete ese. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ay, se agachó como si no tuviera... ¡Listo, güey! ¡Ganamos! O sea, no me le di dos tiros, güey. ¡MVP! ¡Ebrin y pelona! ¡Ebrin y pelona! ¡Ebrin y pelona las que te gustan, güey! Por eso la abusa así, güey. Ah, chinga, ¿qué? ¿Ya ganamos? ¿Perdimos? Ya, dice que ya. Terminó. O a menos que nos toque entre nosotros. Ganamos, perdimos. El chile les metimos. Sí. Eso es clásico, mexicano. De acuerdo. Tal vez si mato a Toño me den más premios, güey. No está prendido el Friendly Fire hasta donde sé. Ya, chau. No, no puedo. Ya estuviera muerto el Toño. Bueno, vamos a sentarnos aquí al picnic, güey. Yo me salí. ¿Cómo se salió uno, güey? Listo. Arriba decía, ir a resultados. Winner, winner, kicker, winner. Te disculpen. Ok, perfecto. Vamos a... Creo que nos da tiempo una partida más. A ver. Vamos a... Publicidad, además publicidad. Dura bastante esta madre, ¿eh? Cerrán de en ocho segundos. Espera, espera, espera. Estoy atorado aquí en la... Ándale, hijo de toda. Que le conda un... Ocho, siete... Toby, si estamos... Listos, el club de Toby. Venga. Muévele, muévele, muévele. Dos, uno. Fuera. Me dieron triple S. Genial. No sé qué significa eso. Ok, vamos a... Joel Morales, no te veo por acá. No te veo conectado. Inviten el líder. Uy, pero ya estamos cuatro de cuatro. Sí, yo me salgo. Este, si este no nos deja poner más. Yo salgo para afuera. Pues como tal. ¿Vale? Vale. Ahí está. Ingeniero Morales, ya lo invitamos. Para que caiga con nosotros. Ahí está. Mientras esté en eso, vamos a ver qué comentarios tenemos. Porque lo puse en pantalla completa del video. Dice... Ah, son los mismos. Dice que inviten, la pago. Pues sí. Todo, todo está bien. Vamos a quitarme... Yo sigo a Torán la publicidad. Si quieren, empiecen sin mí, güey. No me dejes. Empezar sin ti. Me dieron un gorro de cangrejo, güey. ¿Un gorro de cangrejo? Un gorro de cangrejo así de mamón, güey. Ya estoy. Ay, no sé qué le piqué. ¿Cómo le quito esto? Y al final no me invitaron, ¿verdad? No, digo, pregunto. ¿Por qué quité mi cámara? Ah, no, no estás en el grupo, lo siento. Ok, está bien. Yo creo Josh. No pasa nada. Ahí está Joshua. ¿Y qué le pongo? ¿Listo? Ajá. Sí. Falta Pedrón y Rafa. ¿Qué fue eso, güey? Ah, es que es de los soniditos del... Mira todas esas notificaciones que tiene el Toño, güey. Toño. Un poquito de música para ambientarnos. Toño. La cacería del pavo, güey. Oye, ¿qué va a haber en Animal Crossing ahorita en enero? Creo que nada, ¿verdad? Va a haber carnaval en enero con la pavo real. Acuérdate que en invierno anunciaron el de enero. Sí. Va a haber una de carnaval. En entregas anteriores era de cazar las plumas que andaban volando. Sí, así, cazar las plumas que andaban volando por la isla. Ok. Entonces, ahí vas con tu red cazando las plumas que andaban volando por ahí. Entonces, ¿qué pasa lo que? Hay torno de pesca este fin de semana, ¿no? Hay torno de pesca este fin de semana, sí. Yo espero que en febrero haya un evento así como que de cupido. ¿Es cupido? Mira, me encontré una encuerada. Y ahí va sobre ella. ¿No estás en Las Vegas? Ándale. Bueno, no, porque luego van a decir que... Luego van a decir que macho abusivo y que no sé qué. Quítate tú. Quítate tú. Como la araña esa, güey. ¡Ay, te sacaba la pila! Ve, güey. Como la araña esa, güey, que acaban de descubrir. No, hombre, sáquese qué. Todos se encueran. ¿Qué pido con este pinche juego, güey? Yo creo que los encuerados son los enemigos de nosotros. ¿A lo mejor? ¿Y ellos nos ven encuerados a nosotros? ¿Para que los ubiquemos? Tal vez. Yo me acuerdo que decían eso, de que si te ponen nervioso al platicar, al hablar en un... Enfrente de mucha gente, que los imagines desnudos. Pero ese es un mito de los Timpsons, ¿no? Pues yo me acuerdo que en una clase de... De la universidad nos dijeron que ese truco funcionaba. Que porque no era... Ah, mira, tal vez el doctor Gatell fue a practicar allá a Oaxaca, güey. Ándale, por eso andaba en Cipolite. La doctora decía, porque era doctora en leyes, decía que... ¿Leyes? Sí. Ok. Todos son... Bueno, los que dan clases en la universidad, todos son o maestros con maestría o doctores. No conozco a nadie que no tenga título de ese tipo, por lo menos. Pues... ¿El doctor Caricias qué onda? Tiene un doctorado y quieres que te cuente qué. ¿Qué? ¿Por qué activó tan alto el ecosistema? No tengo el disgusto de conocerlo. Ah, ¿cómo no? ¿Quién era el doctor Caricias? Estás boreando, ¿no? No entendí. Yo creo que sí. ¿Quién ha andado en Cipolite? Ah, ok. Gatell. Ah. El gato Gatell. ¿Lo viste? Ya me acordé, sí. Le estaba ahí sobando la inyección. La inyección. Para la inyección, güey. Sí, sí. No se le va a hacer bola, güey. No, pero es que... Mira, yo lo entiendo. En ese punto estaba en un lugar donde no tenían acceso a colundas de algodón. Entonces agarró ese sanitizante, se lo puso en la mano y dijo, pues, así, ¿cómo vas? Pedí un vodka. Alta inyección le puso, güey. Alta inyección le puso. No, no fue Gabriel Soto, si no, imagínate. Yo nunca vi esa madre, güey. ¿Por qué todo el mundo vio a la pinta de su chingadeo? O sea, era lo impresionante, güey. Yo lo vi censurado porque lo subió una conocida de nosotros a su cuenta de Twitter. Que no voy a decir su nombre. Y luego en Facebook también lo subió censurado. Entonces me puse a leer y cuando vio a empezar el video yo no me decía, no, 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 no. Ya, entendí el por qué era todo el pleito. Me encontré gasolina para la mona. Genial, yo traigo estopa, güey. Perfecto. Tú consígete en César de Guayaba, Rafa, ya estamos. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Rafa, consígete unas guayabas? Una rata con Tinder, güey, chinga su madre. ¿Alguien está disparando? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo voy a pecar de inocente y voy a decir que no sé por qué dicen que la mona de Guayaba. ¡Fue buenísimo! No, 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 no. Pero no entiendo el por qué. Entonces, ¿me quieren explicar antes de que nos quedan 10 minutos en el programa? Mira, lo que pasó es que hace muchos, muchos años hubo un video de un monoso que está dando un tutorial de cómo hacerse una mona de guayaba. Tiene activo, tiene su estopa y tiene una guayaba. Y pues, mona de guayaba, literalmente. O sea, es una droga. Es que no es, el activo es la mona, es un aditivo para las pinturas. Y esa madre moja exactamente. Con eso mojan las estopas y lo huelen y ya se pachequean. Y este personaje en particular estaba dando una receta de cómo hacerlo con guayaba. Para que, es una mona de guayaba, que te dan ganas como de morderla, ¿verdad? Pendejo. Hasta ahorita cago el por qué decían que se andaban moneando. Ok, ok. ¿Tú pensás cuando se andaban ser moneando? No, no, no. Yo la verdad pensé que cuando se estaban moneando, lo hacían por moné. Porque se comían la pintura. O se embarraban la pintura por dentro de la boca. La gente no es tan culta como tú, güey, no mami. No, no, no. Honestamente, esa era mi definición de se están moneando. Dije yo, seguramente alguien les quiso hacer un comentario culto. Y luego estos la agarraron a broma y de ahí salió, se está moneando. De que se estaban comiendo la pintura. No, no, no. La están oliendo. Y por eso también a Rata Contín, güey. Rata Contín, güey. Yo nada más me imagino la escena. De ya no tengo esto, papá chinga, su madre una rata. A ver, digo, ahí voy a preguntar algo que me ha llamado la atención de los moneros de aquí de la colonia. ¿Qué traen su botella de Coca-Cola, pero es dorada? ¿Por qué? Pues porque compran el activo por litro. Es la sagrada coca de piña, güey. Eso sí le entendí, eso sí le entendí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La madre. La madre, güey. Se ha educado mejor, no chingues. Casi 50 años apenas voy enterándome de esas cosas de la vida, por Dios. Creo que en jugosos no solo se vienen a reír, también se vienen a aprender, güey. Despedicé mis tiempos de secundaria. Deja tú los tiempos de secundaria. ¿Dónde trabajaste, hombre? ¿Qué aprendiste? Híjole. Sí. En pleno corazón de esta cuadra, güey. De un lugar que no quiero recordar su nombre. Así como... Cálmate tú. Don Quijote de la Mancha. Una vez sí salimos bien pacheco del trabajo. Oh, sí. ¿Una? Una que se acuerda, dice. Honestamente, esa vez sí salí mal. Salí mal, pero. Un saludo para tu señora, güey. Gillian me vio, me dijo, es que... ¿Qué tiende? Tengo mucho calor, tengo mucho calor. Y hablaba raro y todo, o sea... De todo eso que estaba en el ambiente, yo salí ya bastante pachecón. No salí así a tirar pleito, pero... Pero, pero... Uy, te está matando. Ya lo aprendió. ¿Pasó? ¿Ocupabas algo? ¿Se te perdió algo, muchachón? Pero sí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muérete! Eso. Esa vez, honestamente, sí, sí. Ni todo lo que me he metido toda mi vida me puso como esa vez. Y mira que... Sí, no, en serio, o sea... Sí, de esta vez dije, no, no, no. Y en aquel tiempo no habían en 95, entonces... Pues tienes que fumar todo eso. Sí, sí, sí. Oye, Peñón, ¿dónde andas, güey? Yo estoy... Voy llegando a la planta baja. Estoy en el gimnasio. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Veo que tú eres el que más balas atrae, güey. A ver si es por el color de tu personaje o qué onda. Que, por cierto, disclaimer, la gente que está viendo esto, la idea de decirles lo de la mona de guayaba no es para que lo hagan. Es educación. No, 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 por favor, no, eh. No quiero que después salgan en el noticiero. ¿Y quién te dijo eso? Los jugosos. No, 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 no. Es al contrario, para que no... Para que se eduquen y no lo hagan. Si alguien les dice que una mona de guayaba pueden decir, ah, eso me hace daño. Y van que no. Mira, es como si te dijeran, tengo un panqué de nueces. Ah, ok, ¿no tienes de pasas? No, de pasas no. Ok, pasas no porque son muy malas, son venenosas según ciertas personas. Son del diablo esas madres. Sí, entonces. Creo que es más venenoso comer pasas en exceso, perdón, nueces en exceso que pasas en exceso. Depende si las pasas o no, güey, eso depende. Si las pasas en exceso, pues acuérdate, los compas, ¿no? Imagínate si pasas las nueces. No, no, no. ¿Por dónde? Por donde seas peligroso, Rafa, por donde seas. Sí, güey, no mames. O sea, termina uno ríen rosado, ¿no chingues, güey? Y si no, es con quemaduras de tercer grado. Ahí te va el comentario médico del día. De toda la dermis del cuerpo humano, es Arela más delicada. Cualquier cosa que te pase a tu cuerpo en cualquier otra parte de la piel, puedes sobrevivir. ¿Pero si algo te pasa ahí? Ya no la cuentas. No la cuentas. Uno no le quisiera contar, güey, créeme. ¿Qué tan cierto será el que realmente tiene papilas gustativas? Yo conozco a alguien que lo intentó. Para la gente que no sigue el chiste, déjame les explico. Hay un reto que dice, si tú pones tus gónadas, pones un pequeño plato, un recipiente con... ¿Era salsa de soya? Salsa de soya. Y pones tus gónadas encima de ahí. En tu paladar, en la lengua, puedes sentir el sabor pasando de abajo hacia arriba. Bienvenidos al Jugoso Challenge de las semanas. Mándenos, por favor, hashtag Jugoso Challenge y mándenos sus experiencias. Fotos no, fotos no, fotos no. No queremos fotos, por favor. No, experiencia, no más inscritas. Puede ser anónimo, no se puede. Les haremos llegar... Para algún presente. Una pomadita, güey, para empezar, güey. Para que terminen el challenge. Un rollo de sushi para que lo sepa más rico. Otra vez a los... Lo que sí te puedo decir... Un saludo para el abogado de Cuidad Coffee. Lo que sí puedo decir es que no existen papilas gustativas ahí. Las papilas gustativas existen solamente en la lengua. El por qué se... No me consta, pero he visto videos y he leído tratados de medicina. Creo que hay un artículo dedicado en el manual Merck. Para la gente que no conoce, es el manual que todos los médicos deben conocer, por lo menos. En el que dice que la única papilas gustativas es la única forma de tener ese... De tener... De que el cerebro le conozca el sabor a través de la boca. Entonces, ¿por qué se siente ahí? No lo sé, pero creo que es el mismo tema del vaporrup. No siente lo duro, sino lo tupido. ¿Cómo llegó la gente a esa madre del vaporrup? El aburrimiento es la madre de todos los descubrimientos. Maldito confinamiento, güey. Número uno. ¿Cómo una humanidad descubrió que podías ordeñar una vaca? No quiero saber en qué estaba pensando ese güey. Que la leche de la vaca se podía tomar. No para todo mundo, porque el agua, por ejemplo, es intolerante a la lactosa. Como Santa Claus, güey. Como Santa Claus. Entonces, son de esas cosas que te pones a pensar. Y bueno, ¿y cómo entonces dieron con que se puede hacer leche de cabra? ¿Qué estaban haciendo? Leche de rata, como nos enseñaron en los Simpsons. Hay gente que se toma leche humana. Sí, los bebés, güey. No, no, no. Esos no son gente todavía. No son gente todavía. No, todavía no. Todavía no. Mira, no. Oye, no seas racista. No, no, no. Todavía no son gente. Aguántate unos años. Es que tengan conciencia. Creo que la... Exactamente. El término gente es cuando tienes conciencia de. Sí, sí, sí. No, no lo dije por manchado, ¿no? ¿Cómo crees? El tratado teológico creo que así lo define. Como cuando tienen conciencia de. Son gente, son personas. Mientras son infantes. Pero volviendo al tema, Rafa. Si alguien nos puede hacer la verificación de ese challenge. Sin mostrarnos contenido. Y no te estoy retando, Rafa. Aclaro, no te estoy retando. Te estoy pidiendo que lo hagas. Más sin embargo. Si tú, por tu propia voluntad. Y guiado por tus sentimientos. Aburrimiento. O como quieras llamarlo. Decides emprender el camino. Para comprobar este reto. ¿Soy a los huevos? Te mandamos tu pomada de marihuana. No, la hasta tu casa. No, pero que se la untas tú, güey. No, yo no. Oye, oye, oye. Me están dando, me están dando. Voy, 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 voy. Yo dije se lo mandaba. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aguanta, Toño, aguanta. Está muy lejos. Que por cierto, descubrí que el marihuana no tiene THC. Sino que nada más tiene CBD. No entendía por qué era alguien alberto. No, mancha, Toño. Pues ya me lo eché. Ah, ok. ¿Sabes que todavía escucho disparos? Ah, ya vi el humo, el humo verde. Se tienen un pedo cuando se mueren, ¿oyan, vieron? Es lo que pasa, ¿no? Sí, de hecho es lo primero que se suelta, los esfínteres. ¿Eh? Ya que te importa, ya estás muerto, ya vergüenza, ya no te va a dar, te lo apuesto. Es el alma escapando, güey. El alma. No, con razón soy así, con razón soy así. Lo que sí, ahorita que dijeron eso me acordé. Bueno, muchos de los juegos han modificado la versión de ser, ¿cómo le dicen? Violentos. ¿Violentos? Porque dicen que si te muestran una violencia real, por ejemplo, Splatoon. Splatoon es violento, pero no es tan violento porque lo pusieron con pintura. Y ese tipo de juegos lo han hecho de ese tipo, le han agregado ese dato cómico, como todos los juegos de First Person Shooter. Uy, 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 suben, suben, ya los viven en el coche, suben. Pues sí. Que, por cierto, yo nunca he jugado a Splatoon, creo que lo voy a jugar. Es muy bueno, ¿eh? Yo sé que el lado me va a odiar, pero es uno de mis juegos favoritos. Ah, pero te voy a ir por otras cosas, el Splatoon hay que ver. Oye, van a estar ustedes porque no se esperan. ¿Quién va corriendo? Yo. ¿Qué coño? No, ya decía. Listo. Ok, ya, síguense. Ya están todos. Me encanta que tiene un botón para salirse, güey. Salida como perro asomándose. Creo que voy a conseguir el Splatoon. Igual me puedo divertir con eso. Es muy bueno. A mí me gusta mucho en línea. Mira, la verdad, el nuevo historia es terrible. Mira, si te quieres divertir, ahí hay salsa de soya. Sí, 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 sí. Rafa, son muy divertidos. Todavía estoy pagando una deuda médica del año pasado. Entonces, mi seguro también no se recupera. No es buen momento para endeudarse, güey. Mi seguro también no se recupera. Sí, no, no es buen momento para endeudarse, güey. Ahí sí me va a costar uno y la mitad del otro, yo creo. Ah, literal, güey. Tío, si actúa rápido, ¿no? Porque si no... Vas a terminar como el pez globo, que nada más se pueden comer un pedacito. Porque lo demás... Les iba a contar una anécdota, pero mejor no se las cuento. Porque están a burlar de mí. Ya, échale. Somos tolerantes. No, no, no. Involucra una sopa, chile piquín. ¿Sabes lo que...? Conocen el chile piquín, me imagino. Sí, ¿no? Son bonitas. Ahora sí le canta. Ahora sí que... ¡Comíalo, comíalo, comíalo! Verde, ya de esas... Se cayeron. Eso. Ok. Lo prendió. Lut. Dejen el mío, Wittre. Señores, ¿estamos en los últimos minutos de la transmisión? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos llevamos de PUBG el día de hoy? Nos disparan, nos disparan. Sigue siendo divertido a pesar de que... No matas a tanta gente. Sí, sí está muy amplio el mapa. ¿Sabes? Porque somos cinco, ¿no? Yo creo que si vamos separados se pone más estresante esto. Creo que lleguen en la casita azul, güey. Yo creo que el juego está diseñado para jugarse entre cuatro personas. Me da igual que los cuatro vayan juntos. Creo que ese es... Van en la camioneta. Pérndelos, pérndelos, pérndelos. Uno menos. Vámonos. No sabía... Ya había otra, ya había otra. Eso. ¡Ahí hay otra! ¡Regrésate, regrésate, Rafa! Ya me voy. Manejas bien feo. Me va a chupar el diablo. Yo lo iba a atropellar. Ok, no sabía que... Vámonos en hojaldras. Ahí hay otro, ahí hay otro. Ya lo prendió. Sí, Rafa. Se ha pegado. Te moviste, Rafa. Pérndelo, préndelo. Rafa, ahí va. Alguien levánteme, güey. ¿Dónde estás? A ver, voy, voy, voy. Atrás. Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Ahí voy, ahí voy. Creo que lo tengo que prender como... Ahí te voy encima. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Espérate, no te muevas! ¡Deja de...! Rafa, préndelo bien. Ah, ya. Aquí ya. Ya. Espérame, güey. ¿Por qué nos están...? Ah, gracias. ¿Quién se lo echó? Gracias. No sé. No fui yo. Bueno. No te muevas, Lalo. No te muevas. Está bien, está bien. Pareces gusanito, Gonzalo. Mira, me disparan, me disparan. Espera, Rafa. Bien, Toch. Disparamos nosotros también, para que no sepa de dónde. Curándome. A ver, Rafa. Ahí te voy buscando, Rafa. Quiero venganza, exijo venganza. Ahí está. ¡Uh! Oye, Toño, estoy viendo un artículo en Facebook, donde tú me taggeaste una foto, del día 7 de enero de 2019. Eso fue legítima defensa. Está río. Atropéllalo. A ver, a caray, ¿cuál es? Del 7 de enero. Ocean. Ocean Horn disponible. Ah, y ese juego que yo estaba esperando. Chingón. Un artículo del 7 de enero, donde yo te taggeé. Dice, yo sé de alguien que se comió el muñeco para no pagar tamales. Ah, no, 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 no. Yo no decía que tú. Yo no decía que tú. Cof, Cof. Luis Alcaraz Leal. Cof, Cof, Cof. Ah, ya sé cuál. Yo pensé que el de hace unos días. Sí, de este entonces sí, de yo de ti. La voy a poner aquí al Burfri, porque eso se suena muy raro. Al Burfri. ¿Te comiste el del mono? Pues dice que se come el mono para no pagar los tamales. Y me meto por error. Fue por error. Uno, una vez le corté las patas, también fue por error. Y otro me lo comí, fue por error, pero salió entonces. Y eran de los monos chiquitos, entonces no pasó a mayor. Sí, mi gente, el Baby Yoda, güey, te raspa con las orejas, güey. Ya sé. Dos marcas de café. Saludo para la gente que ha comido rosca de Baby Yoda. ¿Qué pedo con ustedes? Que no escarmentaron con el pasito perrón, ¿verdad? No les bastó el COVID. Es menos peligroso, creo yo, que el pasito perrón. Ese sí estuvo... Se está jugando con fuerzas que no controlan. Y se notó, se notó. Todo el 2020 se notó. Oye, pero rindos no faltaron, ¿eh? Sí, seguramente. Oceanhorn. Este es un juego que debemos jugar. Es Oceanhorn Kronos. La gente... Es cooperativo, multiplayer, de uno a cuatro jugadores. Y está disponible en arcade. ¿Es free? Es free, exactamente. Y es basado en Oceanhorn, que como dicen algunas personas, yo no comparto esa idea, pero es el Legend of Zelda de iOS, en esa calidad de video. Sí, se parece. Sí, se parece. La jugabilidad, las gráficas son muy buenas. De hecho, lo voy a poner aquí. A ver. Mi cámara. Para que podamos ver el Oceanhorn. Oceanhorn. El cuerno oceánico. Aquí está. Es el 2. ¿Dónde está el nuevo? Uy, me encontré una carcacha. O sea, pasito. Pues nomás, ¿por qué no avanza esta madre? Ahí está. Esa es Oceanhorn TV. No, la banana no. Ya donde tengo que ir, pero no sé si estoy yendo bien, güey. Yo ahí les voy. ¡Me disparan! Yo los voy a recoger. ¡Me disparan! No, nomás pasa por nosotros, güey. Yo no la veo. ¡Ay, güey! Hay un río en medio. Mira, le voy a poner el videíto. Si lo quieren ver aquí en mi pantalla. Toño, se está muriendo. Toño, se está muriendo. ¿Qué te pasó, Toño? No, nada. Yo estoy en un coche. Dice que no tiene salud, güey. ¿Yo? Sí. Mira, la parte de arriba. Ah, sí, ya vi, ya vi. Pero yo vengo con madres, eh. Mira, este es el cooperativo. Te creía que eran los gráficos de celda, pero no el primer celda. Bueno, mames. No, pero Oceanhorn. ¡Me disparan! El original sí es. Está muy padre, mira. Lo voy a poner aquí también. Es el crono, lo voy a descargar. Porque sí. ¿Te disparan a ti, Ed? ¿Sí me disparan a mí? Sí. Pero no por mucho. Mira, este es... ¿Llamas mi atención, pendejo? Esta es la versión que te digo, Lalo, que se parece a The Legend of Zelda. Ahora me disparan a mí. Ve. Hasta el corazón brinca. Y también tiene una lamparita que... Una lamparita con alas. De hecho, por ahí hicieron un side-by-side, ¿no? De algunos movimientos. Ajá, ajá. ¿Y si eso no me gusta? ¿Te aguanta tú? Ah, ya lo mataste, olvídalo. Lo estaba cazando. Según él se ocultó detrás de la piedra. Próximamente en Jugosos vamos a tener este juego que yo lo tengo muchos meses esperando. Honestamente, sí... Sí me llama mucho la atención. Es un juego que sí quiero jugar. Y es cooperativo, entonces lo puedo jugar en el otro día yo eso. Pon fecha y avise si tiene... Tenemos que hacerlo por multijugador, güey. Tienen que jugar el tutorial para poder meterse a multijugador. Aquí dice que es de uno a cuatro personas. One to four multiplayer. No es que seamos necios, simplemente que somos pendejos, güey. Es muy distinto. Sí, ya decía yo. Bueno, algunos distraídos, ¿eh? Otros... Tú dirás. Que es la misma categoría, güey. Ah, gracias por parar. Güey, pues es que te vengo correteando, ¿no manches? Güey, no me alcanzas en un coche, güey. Vengo a pata, ¿no mami? No, güey, pero vienes zigzagueando. ¿Qué traigo a tu coche? No sé. De dos en el rojo y uno. Ah, cada equipo de... El Rafa va en su propio coche. Sí, lo que estoy viendo. Este es el trail del techo. Oye, insisto que no tiene salud, güey. ¿Qué es el trail del techo? No, sí, ya vi, ya vi. Yo ahí voy. Creo que es para el otro lado, ¿verdad? A la izquierda, más para izquierda. Más a la izquierda. ¿Pasa hacia el centro? Sí, a donde está el punto verde marcado. Pasa el punto verde, pues. Esa casucha es el centro, el epicentro del juego. ¿Esta cosita aquí? Efectible bajo. Se acabó. Pues, ¿qué anda? ¿Para lo echamos? No creo que haya nadie adentro todavía. Falta mucho para que se cierra el círculo. Pero ya llegamos. ¿Puedes entrar a campear? A campear. Oye, ¿cómo le hago para recuperar salud? Ah, mira. Abajo, junto a tus armas, hay un panel extra. Pícale a la flechita para arriba. Y ahí debes tener una H que dice health. Ah, ok, ok, ok. Pícale el H. Y ahora pícale otra vez el H. Y ahí te... Espérate que termine el contador. Ah, mira. Es como si inyectara cosas. Si inyectara felicidad. Ok, sale, ya estoy. Uy, me encantó tu casco. Más chido que el mío. ¿Uno de Hello Kitty? A huevo. Ese repele las balas, güey. Que no repele esa madre, güey. Hasta los mosquitos se alejan de eso. Uy. ¡Ah! Ah, cayó una cosa roja ya. Sí, pero ya se está cerrando el... Bueno. Ya ganamos. ¿Qué pasó, güey? Ok. Esa es la historia más rara que hemos tenido. Ya traes la pelona, güey. No aprovecho. Pues bueno, muchísimas gracias. Señores, muchísimas gracias. También gracias a Joel Morales que nos pudo acompañar en esta noche. Es correcto. Y de verdad, qué bueno que están con nosotros este 2021. Muy contentos de que nos acompañen. Ya se vienen más juegos. No se pierdan los jueves. Y viernes tenemos noches de Switch. Vamos a estar jugando Overcooked 2 en estas semanas. Es correcto. Todo el mes vamos a estar jugando Overcooked para iOS. Igual podemos jugar Oceanhorn. Es de cuatro jugadores. Es como el Zelda viejito. Y tiene varias misiones. La traición, hermano. Esa me ha oído decir. La traición. Yo dije, no mames, pinche. Breath of the Wild bien chingona cada cuatro, güey. No, pues no. No se puede. Creo que lo... Sí se puede. El Genshin Impact sí lo hace, güey. Pero te paga. ¿En Switch? Está en Switch, está en celular, está en PlayStation, está en Xbox. Pero, pero, tienes que llegar a cierto nivel para desbloquear eso. Y te cuesta dinero. Mira, si no llegamos ni siquiera al tutorial del juego que teníamos planeado, ¿tú crees de verdad que vamos a llegar a un cierto nivel? Mira, 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 que yo sí concluí el tutorial, solamente no encontré las cajitas arcade. Ya. Y las cajas, ok. Está bien. Perfecto. Pues, señores, muchísimas gracias por acá nos vemos en Noches de iOS el día de mañana. Y gracias, qué bueno que estén con nosotros. ¿Ya están listos para despedirse? Ya están listos aquí con el mano. No se pierdan mañana, mañana es Noches de Switch y el sábado de Alter Crew. Perfecto, vámonos, pues. Seguro que mañana es de Switch porque hoy dice Noches de Switch, ¿eh? Sáquense, ¿qué? Nada puede manirse algo, güey. Nada puede manirse algo, güey. Game over. Si quieres más contenido jugoso, checa nuestras redes sociales y no olvides visitar www.jugosos.com. Hasta la próxima.